La ciencia evoluciona constantemente a nuestro alrededor y a veces nos hace replantearnos la historia que creíamos conocer. Desde nuevas especies humanas y vacunas contra la malaria hasta puentes hechos por Dios, hoy exploraremos los descubrimientos científicos que cambiarán el curso de la historia tal y como la conocemos. Entremos en materia. 10. La inteligencia del superordenador. Desde que el propio descubrimiento de la penicilina cambió el mundo de la medicina, los científicos modernos tienen una gran preocupación. Una cepa de bacterias resistentes a los antibióticos. Una superbacteria que no se viera afectada de ninguna manera por la medicina moderna. Es una gran preocupación. Simplemente significaba que la civilización volvía a temer por la más pequeña de las infecciones. Los científicos llevan años advirtiendo del uso excesivo de los antibióticos y de cómo se ha ido gestando una superbacteria. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí es donde un ordenador ha sido muy útil. Los científicos han recurrido al brillante uso de los superordenadores para rastrear cualquier forma de bacteria resistente a los antibióticos que esté evolucionando. Esto ha abierto una oportunidad innovadora para que los científicos estudien y encuentren soluciones para esta amenaza cada vez mayor para la humanidad. La idea principal es estudiar y crear una nueva forma de antibióticos que sepa burlar y superar los mecanismos evolutivos de las superbacterias. Se trata de la primera vez que se utiliza un superordenador con múltiples funciones para diseñar un nuevo medicamento a partir de uno ya existente. 9. Más especies de seres humanos de las que imaginamos. Los científicos han descubierto recientemente otra especie humana que existió en el pasado y que desconocíamos. Se ha descubierto que el Homo boduensis existió hace nada más que 500.000 años. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Pues bien, resulta que esta querida especie es el antepasado más directo del Homo sapiens, también conocido como los humanos modernos. Los restos del cráneo fueron descubiertos en un río de Etiopía. Se cree que la especie humana existió durante una época a la que los científicos se refieren comúnmente, como el embrollo del medio. También conocida como la Era del Pleistoceno, este descubrimiento ayuda a los científicos a cortar el proverbial nudo gordiano y a profundizar en la investigación de este periodo tan poco conocido. Esto podría cambiar realmente la historia, tal y como la conocemos. 8. GECO QUE DESAFÍA EL CÁNCER. Los científicos han hecho un descubrimiento decisivo que podría alterar nuestra comprensión del cáncer y el tratamiento que se le da. Un criador compró una pareja de geckos, Lemon Frost, por una pequeña fortuna. Y fue entonces cuando se dio cuenta de los pequeños bultos o tumores blancos que les crecían en la espalda. Esta especie concreta de gecko es conocida por desarrollar tumores cuando se expone a los rayos ultravioleta. Esto llevó a los investigadores a estudiar cómo existían y crecían los tumores. Un equipo de investigadores descubrió un gen llamado SPINT1 en las salamanquesas, que también puertan los humanos. Las hacía susceptibles al cáncer de piel. Gracias a la investigación y a la creación de tejido tumoral del gecko, los científicos tienen la esperanza de que esto ayude a comprender mejor el cáncer de piel y, a su vez, a proporcionar un tratamiento más eficaz. La historia del cáncer de piel podría estar cambiando ante nosotros gracias a estos pequeños reptiles amarillos. 7. CAFÉ ARTIFICIAL Solo en Estados Unidos se consumen cada día más de 400 millones de tazas de café. La cultura del café existe desde hace décadas y, de hecho, continuará, eso sí, si mantenemos nuestro actual suministro de granos de cacao. Hoy nos enfrentamos al problema de la deforestación y, con ello, a la amenaza de dejar de tener chocolate o café. Mientras que las explotaciones más pequeñas y la producción ética de granos de cacao intentan mantener el futuro, necesitamos a la ciencia al rescate. Recientemente unos científicos finlandeses han conseguido crear una forma de café artificial y, a partir de los restos de los cultivos de café y de algunos bioreactores, han conseguido crear un café que sabe, parece y huele como el auténtico. Este nuevo café sintético requiere menos agua, trabajo manual y, por supuesto, tierra para su producción, lo que permite una fuente más ecológica y económicamente sostenible de nuestra tasa favorita por la mañana. 6. Telescopio James Webb El telescopio James Webb es un invento científico que servirá para revolucionar la astronomía tal y como la conocemos. Gracias a la tecnología de infrarrojos, este particular telescopio podrá abarcar una profundidad mucho mayor en el universo que la que ha alcanzado el telescopio Hubble. El telescopio permite a los astrónomos descubrir vida entre los universos circundantes que nunca se han descubierto antes. Recientemente, el 18 de noviembre, el telescopio fue capaz de encontrar galaxias que nacieron 350 millones de años después del Big Bang. Esto las convierte literalmente en dos de las galaxias más distantes y antiguas que se han descubierto. Hasta ahora estas galaxias estaban bien escondidas de la vista de cualquier científico. Este hallazgo no hace más que reforzar la creencia de que el telescopio Webb estará en la frontera de nuevos descubrimientos espaciales, destrozando lo que hasta ahora sabíamos sobre el espacio. 5. VACUNA CONTRA LA MALARIA En septiembre de 2022, un descubrimiento de la medicina sobre la malaria hizo temblar al mundo. La malaria es una enfermedad desgarradora que provoca muchas muertes en todo el mundo. Los científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron una vacuna. Este desarrollo salvará a miles de niños que en el pasado han sucumbido a la enfermedad. La vacuna ha sido bautizada como R21 y su fabricación solo cuesta unos pocos dólares. Pero hará una gran mella en la horrenda lucha contra la malaria que se libra, especialmente en África. Se han utilizado otras soluciones como insecticidas, mosquiteros y medicamentos preventivos. Pero aún así más de 400 mil personas mueren cada año a causa de esta enfermedad. La puesta en marcha de la R21 tiene el potencial de cambiar el mundo, haciendo que la malaria sea simplemente una cosa del pasado. 4. SEMBRAR ALGO DE NIEVE Hace poco, en 2020, los científicos utilizaron una tecnología existente para descubrir algo tan loco que parece futurista. Utilizando el método de la siembra de nubes, los científicos han sido capaces de hacer que las nubes produzcan más nieve. Inyectando un compuesto químico llamado yoduro de plata en las nubes, con las condiciones adecuadas, fueron capaces de medir la cantidad de nieve producida. Fue suficiente para llenar 285 piscinas olímpicas. Esto podría cambiar la forma en que vemos las precipitaciones en su forma natural, pudiendo incluso producir artificialmente nevadas allí donde se necesita en exceso, como en los Juegos Olímpicos de invierno. Se trata de un descubrimiento innovador. 3. Edición genética CRISPR-Cas9 inyectada en la sangre. La herramienta de la edición genética CRISPR-Cas9 se inventó en 2012 y está llamada a cambiar el curso de la medicina especializada en el mundo. Las repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, son una secuencia de ADN que permite editar los genomas del ADN de las personas. La herramienta Cas9 permitía antes a los médicos y patólogos extraer sangre de un paciente que pudiera padecer enfermedades raras hereditarias. La sangre se inyecta entonces en el sistema CRISPR-Cas9, donde pueden editar los genomas de la persona infectada. A continuación, se transfieren de nuevo al cuerpo del paciente, donde la intención es que los genes editados se multipliquen y curen al paciente. Aunque se trata de un descubrimiento y un proceso fantástico, resultaba caro y largo. Recientemente los científicos descubrieron una forma de inyectar directamente el editor del genoma CRISPR-Cas9 en el paciente. Esto permitió curar directamente al paciente, sin necesidad de largas intervenciones. Se trata de un descubrimiento histórico que servirá para alterar la historia de las enfermedades hereditarias tal y como las conocemos. 2. Impermeabilización de las mariposas. Los investigadores han descubierto recientemente algo en las mariposas que alterará nuestro uso de impermeabilizantes y selladores en el mundo industrial. Así es. Quizá te preguntes cómo un simple y bello insecto puede proporcionarnos avances, pero más de uno lo hace. Todos conocemos la vieja historia de una oruga que desaparece en su crisálida y emerge como mariposa. Se sabe lo que ocurre entre cada etapa, pero nunca se ha podido presenciar en sí. Hasta que unos investigadores del MIT pudieron observar por primera vez la crisálida de una mariposa en evolución. Al hacerlo, pudieron presenciar la formación de las escamas que las mariposas tienen en sus alas. Al ver esto, pudieron sintetizar la teoría de cómo se produjo el proceso. Desde entonces, los investigadores se han sentido abrumados por la idea de comprender el proceso y, por lo tanto, utilizar la misma tecnología biológica para crear materiales en nuestro mundo que puedan ayudar a la resistencia del agua, al control de la temperatura y a los materiales de colores vibrantes. 1. Rama Setú o Puente de Adán El Rama Setú o Puente de Adán es un puente que se forma entre la India continental y Sri Lanka. Pero su creación pone en duda la propia historia que todo el mundo cree. Se le conoce como el Puente de Adán, porque se cree que el Adán bíblico lo creó para pasar de Sri Lanka a la India. Pero a su vez muchos creen que es un puente creado por el dios Rama. Aunque cualquiera de las dos cosas puede ser plausible, muchos se preguntan si es realmente natural. El puente tiene un total de 48 kilómetros de longitud y está formado exclusivamente por piedra caliza de tipo coralino. Si fue hecho por los dioses, ¿qué implicaciones tendría en la historia? Si fuera natural, ¿qué indica esto sobre el estado geográfico de las masas de tierra que rodean el puente? ¿Podría realmente cambiar la historia que rodea la zona? ¿Qué opinas sobre esto? Una serie de descubrimientos, sin duda, en ámbitos que giran en torno a aspectos del mundo científico y natural. Muy interesante. Dinos lo que piensas en los comentarios de abajo. Hasta la próxima.